Aquellas que vencieron la violencia, la discriminación y la pobreza creando sus propios negocios son las receptoras del sello Hecho por Mujeres Peruanas, el cual fue presentado en Tumbes con el objetivo de impulsar a esas empresas. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Bildoso, llegó a Tumbes para presentar el sello Hecho por Mujeres Peruanas, el cual fue creado con el objetivo de apoyar a las empresas impulsadas por mujeres y, por tanto, alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Para el MINDES, uno de los objetivos fundamentales es lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y uno de los campos en los cuales las mujeres tienen menos oportunidades es en el de lograr ingresos propios. Por ello, dicha cartera busca impulsar la capacitación técnica y empresarial de las mujeres en todo el país. Bildoso Chirinos asistió además a la firma de un convenio entre una empresa petrolera y el gobierno regional de Tumbes, para la puesta en marcha de una serie de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes del Departamento Fronterizo. Gracias. 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 Gracias.